y ay que pasa gente que tal como estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal gente como estamos viendo por aquí en pantalla tenemos en imagen el pack de polar vale este pack gente va a costar 25 euros o dólares donde depende de que país estén o de que sitio estén vale os comento hay un truco de cómo conseguirlo antes como veis estamos a día domingo 22 de diciembre el skin el pack este va a salir creo que mañana en la madrugada o sea 23 en la madrugada día 23 que en España sabemos que la radio es antes va a salir os digo hay un truco de cómo conseguirlo antes así que gente os digo de ella si este vídeo llega a muchos likes y veo que el vídeo hemos estado apoyado yo voy a estar sorteando un pack de este así que el vídeo como veis en el título se va a llamar cómo conseguir el pack de leyendas polar totalmente gratis la gente va a decir no esto es falso no gente vamos a ver si lo podemos conseguir vale ustedes lo van a conseguir gratis por la sencilla razón de que yo voy a estar sorteando un cierto dinero para que ustedes puedan conseguir este pack totalmente gratis porque lo voy a dar yo totalmente gratis de mi dinero os voy a regalar a ustedes para que la gente que comente en el vídeo participa y se suscriba y cumpla los requisitos que estarán en la descripción que lo voy a dejar en la descripción de este vídeo así que ya sabéis leer muy importante los requisitos y podéis estar participando por este pack totalmente gratis y nada gente pues nos vamos directamente a la sala de un segundito y os digo gente que esto lo tenéis que tener el fornite abierto vale tenéis que tener el fornite abierto como es yo lo tengo aquí en pantalla grande y pequeña porque porque vamos a hacer una cosa lo que vamos a hacer como veis aquí estamos en la sala no nos sale nada vale no sale ni un pack ni nada vale los que me salen es esto vale no sale más nada a la izquierda vale volvemos aquí al inicio y nos quedamos aquí y como veis tengo aquí otra pantallita que es la de la fecha y hora como veis pone que estamos a día 22 de diciembre del 2019 vale nos vamos directamente gente a cambiar la fecha aquí nos ves que podemos establecer horas automáticos lo de ajuste de horas automáticos lo desactivamos vale cambiamos ahora y nos ponemos el día 1 de enero del 2020 vale y le damos a cambiar automáticamente ya nos tendría que salir el cambio así que nos vamos directamente aquí y aquí ya nos salen como veis gente veis y lo podemos comprar totalmente gratis así que gente ya saben lo pueden comprar totalmente gratis el pack aquí está 24 ahorita así que gente lo compras y ya te deis el pack totalmente gratis vale la gente que lo quiera comprar lo va a comprar vale muy sencillito disculpar por esto lo va a lo va a comprar o recordar utilizar mi código de creador edit youtube 93 gente y ya tendrían el pack vale recordar que este pack lo voy a estar soltando yo totalmente gratis así que lo vamos aquí para que veis que está 100% real le damos aquí de un segundito no se mueve la pantallita no sé por qué quiero hacerlo grande pero no me deja vale vale bueno como vamos por aquí le damos aquí a comprar para que ustedes vean que si funciona cien por cien no entiendo por qué no me deja ampliar más le damos aquí a comprar y estamos con compra ahí está total total no sé cuánto vale esto lo tapamos un momentito gente dame un segundito lo tapamos un segundito perdón confirmar 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 como veis vamos para aquí como veis gente ya tengo el pack no me deja ampliar esto tío no entiendo por qué vamos a ver ahora sí tenemos por aquí el pack ya tenemos por aquí el pack totalmente gratuito gratuito no perdón tenemos el pack lo cerramos aquí en un segundo lo cerramos y ya tendríamos perdón aquí esto lo damos aquí Y listo No entiendo por qué no me sale pantalla completa Pero vemos, ya tenemos por aquí el pack Le damos al siguiente Y ya estaría Siguiente, siguiente, siguiente Y nos equipamos El pack Aquí está gente Para que veas que esto es verdad 100% Aquí tenemos ya el pack, lo tengo en mi taquilla Para que después la gente que diga esto es mentira No es mentira gente Tenemos aquí el pack en mi taquilla Y ya estaría, como vemos aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Le damos aquí a editar estilo Y tenemos por aquí, veis Podemos tener los estilos Le damos para atrás También Y ya estaría A ver, nos ponemos la chica esta Ahí está Y listo Y como veis gente, este es el video de hoy Así que espero que os haya gustado el video Si es así, dejar un pedazo de like Y si sois nuevos, suscribiros Y recordad que Para conseguir este pack totalmente gratis Tenéis que suscribirse al canal Cumplir los requisitos Que veis en la descripción Y gente Nos vemos En un próximo video Así que Adiós